¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Brianda, si no es tu canal, mi canal y hoy voy a tener un video de recomendaciones o lo que yo voy a estar usando durante este periodo de otoño. Sé que el otoño todavía no llega, está por llegar el 23 de septiembre, por si no lo sabías, te lo dejo. El otoño, al menos yo desde que lo observo, tiene la característica de que las mañanas son fresquitas, pero las noches son aún más frescas, pero por la tarde suele todavía salir el solecito, quemante, calor. Entonces, ¿qué vamos a buscar en los aromas? Que sean cambiantes y que sean llevaderos, tanto para un climita cálido, sin caer en exceso de calor, pero fresco, sin caer en el frío helado. Entonces, estas son mis recomendaciones, espero te gusten, espero te funcionen y bueno, te invito a que me dejes aquí abajito tus aromas para este climita de otoño, ¿ok? Como primer perfume, sí es bastante dulce, sí es bastante pesado, pero al menos yo sí lo utilizaría porque puedo controlar las atomizaciones y disfrutarlo yo y que lo disfruten las demás personas. Y estoy hablando del Imory Fantasy, que bueno, sí, es muy dulce, es muy, 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 muy dulce. Pero si tú atomizas una a dos en piel, es una delicia, a mí me fija muy bien, me gusta mucho. Si tú la atomizas más allá de tres, ya logras hacer que invadas un poco en un momento, porque tampoco es que la estela y la proyección te dure mucho tiempo, pero sí es un perfume que se activa al menos en mí con el movimiento y esas cosas y este sería el primero. Yo lo usaría ya más de tarde y noche, en la mañana no tanto porque sí es un tanto pesado. Entonces, empiezo de tarde y noche con el Imory Fantasy. Sus notas son vainilla, tiene pera, tiene avellana, tiene patchouli. Entonces, hay que tener cuidado con los aromas. Como un siguiente aroma que sí utilizaría por las mañanas, ya que es un perfume que se siente muy a ras de piel y se va tornando un poco más suavecito, utilizaría este que es el Passion Body Sprint de Levelle. Te voy a dejar aquí la imagen porque yo le quité la etiqueta. Acabo de grabar una reseña, no sé si este primero, este video o la reseña, pero bueno, estate al pendiente de él. Este es un perfume que en sus notas trae peonía y trae vainilla, lo cual lo hace muy sutil, femenino, ideal. Yo lo utilizaría, vuelvo y repito, para las mañanas y tardecitas que no está ni muy frío ni muy caliente de otoño. La verdad es que yo lo utilizaría, lo estoy disfrutando muchísimo. Dura muy bien, entonces no va a interferir con que tú te lo pongas por las mañanas y por la noche quieras ponerte algo más cargante. No va a interferir porque este queda muy fijo a ras de piel. Entonces sería este mi segunda opción. Como tercera opción ya para unas noches más friecitas, donde ya corre el viento y todas esas cosas, tengo este que es el Vainilla Bones. Este es de Ivery Chair, que debe estar pendiente de la reseña. Este es un aroma muy gourmet, una vainilla muy disfrutable, muy dulce, 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 gourmet, una vainilla, 100% vainilla. Si tú buscas un perfume, 100% vainilla. Este es, bueno, este no es perfume, este es uno de Toilette, entonces aquí está. Y me gusta mucho, no es cambiante, es un perfume muy lineal, pero pura vainilla. Esto en una bufanda, o sea, me fascina este aroma, entonces aquí está. Sería como mi tercera recomendación para estas noches más frescas. Y por último, un body splash que vas a disfrutar en este tiempo más friecito, en las mañanas y esas cosas, porque meramente es un body splash. Se te va el aroma, te puedes volver a reaplicar y no hay problema. Proyecta bien, dependiendo de las atomizaciones, dura, para mí me dura muy bien. Y el precio irracionable, razonable por la cantidad de producto que te dan. Y te estoy hablando de ámbar y vainilla. Ámbar, es que también eso no trae vainilla y trae sandal. Entonces, lo hace un aroma muy cálido, femenino, pero un femenino muy gourmet. De hecho, está catalogado como oriental frutal gourmet. Entonces, si tú estás buscando un body splash que sea como un poco más perfume y un poco más elegantoso y que no se sienta nada sintético, definitivamente esta es la opción. Espero te haya gustado este video. Y vuelvo y repito, es otoño. Ya podemos darnos el permiso de usar aromas más potentes, aromas más cálidos, porque ya el clínica ya lo permite, ya lo permite, ya no hay tanta humedad como en temporario. Entonces, estas serían mis opciones, me gustan mucho, las estoy utilizando actualmente. Y dije, bueno, vamos a compartir. Espero te haya gustado este video, espero tu like, tu suscripción y que me compartas por todas tus redes sociales. No se te olvide, por favor, activar la campanita porque YouTube no les está notificando. Yo sé que extrañan este bello rostro y sobre todo la buena vibra que siempre vengo y les manejo. No, no es cierto, pero sí me ayuda mucho que tengan activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Bye.